Mucha atención chicos y chicas porque vamos a hablar de Final Fantasy XV Un título que se aproxima a nuestras consolas Playstation 4 y Xbox One Y un título del que de momento lo que sabemos seguro es que va a tener un mapa inmenso, gigantesco Y fijaos en la siguiente imagen, porque es la imagen que marca esta noticia Una imagen obtenida del portal Dual Shockers Donde se ha creado este mapa, vale? Y diréis, como que se ha creado este mapa? Este no es el mapa de Final Fantasy XV Pues obviamente no es el mapa final de Final Fantasy XV Porque no se ha publicado de manera oficial Pero a base de los diferentes trailers, los diferentes gameplays que se han podido ver Las diferentes muestras jugables a las que se ha podido acceder Pues se ha llegado a esta conclusión, se ha llegado a este mapa Ha sido el portal Dual Shockers quien ha realizado ese exhaustivo análisis Sobre el tamaño del mapa de Final Fantasy XV Y ojo porque el resultado es impresionante Un mapeado cercano a las 780 millas cuadradas Lo que sería más o menos en kilómetros aproximadamente 2000 kilómetros cuadrados de terreno jugable Mira, simplemente os digo una cosa Esta parte de aquí chicos, esto de aquí Son los mapas de GTA V y The Witcher 3 O sea que quienes hayan jugado a estos títulos Ya os podéis imaginar la extensión que tienen Yo he probado ambos, he jugado a ambos títulos Y sobre todo The Witcher 3 es impresionante Es el que viene resaltado de rojo, ¿vale? Pues esto es el mapa de The Witcher 3 Comparado con todo lo que vemos alrededor Que es el mapa de... sería el mapa de Final Fantasy XV O sea que yo que queréis que os diga chicos y chicas Esto va a ser gigante, esto va a ser enorme Sin duda alguna una imagen del mapa Que está dando la vuelta al mundo durante las últimas horas Una imagen que proviene como ya he dicho del portal Dual Shockers Un gigantesco mapa en Final Fantasy XV Que tendremos para recorrer y para jugar todo lo que queramos Increíble desde luego la imagen que repito Da la vuelta al mundo durante las últimas horas Esa gran extensión de eso que tenemos señalado A todo esto Imaginaos lo grande que va a ser este título ¿Qué es lo grande que va a ser este título? ¿Qué es lo grande que va a ser este título? ¿Qué es lo grande que va a ser?